Estás sacando de los negocios terribles, nunca vi y tampoco nunca caminé bajo agua hasta acá, en pleno cabildo. Tenemos una laguna muy alta, muy crecida. Solamente decirle que todo está bien, que mi familia está bien, que pasamos un momento difícil. Argentina nos hizo abrir los ojos, por eso tienen que sentirse orgullosos de Argentina de esta resolución. ¡Oh! ¡Muy puño! ¡Muy puño! ¡Voy! 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 Bueno, ahora voy más preparado y con mejor condición. Vengo, como dijiste vos, a terminar mi trabajo.